Reportan guardavidas el recale de un delfín muerto misteriosamente en las playas del hotel Royal Hacienda, ubicado al norte de Playa del Carmen. Dicho hallazgo se dio hace dos días y se presume que este mamífero marino pudo encontrar la muerte a causa de las redes de pescadores de la zona, ya que en lo que va del año también se han detectado por lo menos cuatro tortugas enredadas en esas trampas de pesca que son dejadas hasta por 24 horas. Según Pedro Morales Cantú, supervisor de guardavidas, el delfín presentaba golpes y era demasiado joven como para morir de causas naturales, por lo que se podría pensar que se ahogó entre las redes de pescadores y al ser detectado por ellos, lo desenredaron y dejaron a la deriva. Pues probablemente por la acción de la mano del hombre, quizás, sí, porque, o sea, solo porque él no pudo haber muerto solo, o sea, una red, lo destrabaron, lo tiraron, yo pienso, digo que se apreciaban golpes, ¿no?, al animal. ¿Esa situación que es tan común es una arma del estado? Pues casi no se había visto así que delfín así, tortugas, sí, ya varias veces ya hemos sacado tortugas que están enredadas en las redes. ¿En lo que va del año, como cuántas tortugas? En total fueron, en este año, quizás como unas tres, cuatro, como cuatro tortugas. El responsable de la seguridad de las playas de este municipio exhortó a todas las cooperativas pesqueras locales para que pongan especial atención y revisen por periodos más continuos que sus herramientas fondeadas no estén afectando a esas especies marinas. Se vayan a checar, ¿no? Otra vez que comenzamos una red tenía hasta peces así ya descompuestos, de que tenía rato pues que le habían dejado, ¿no?, seña de que tenían rato y sé cuánto, pero ya pasaba un día o una noche.